Este parque se llama Parque el Profesor Famoso de Tecate. Bueno Raza, esta vez nos trasladamos desde Playa de Tijuana a Tecate, aquí en nuestro estado de Baja California, a un parque el cual nos recomendaron mucho unos amigos nuestros. El nombre de este parque es Parque el Profesor y está genial, créanme, está genial el parque. Según nos informaron los guardias del lugar, cuenta con asadores, senderismo, baños, tours y todo limpio. La entrada es gratuita, además dan cursos del medio ambiente. Estamos, ¿dónde? En Tecate. En Tecate, Pueblo Mágico. Y estamos en el parque el Profesor, que ya me habían dicho y me lo han recomendado que viniéramos. Así que ahora decidimos venir y pasar un buen rato y explorar el parque. Hace bastante sol. Está caliente. Y mira, mi amorcita me ganó mi sombrero. Se lo confisqué. Acá está y acá está todo esto. Y allá está la camioneta, la boya que allá está estacionada. Y está muy bonito, ¿eh? Para que vengan todos a visitar este parque, si vale la pena. Hay rutas de senderismo y hay este... Ahí está. ¿Te está gustando el parque? Excelente. Está muy bonito. ¿Qué dices? Bienvenido a Las Piedras, centro de educación ambiental. ¿Oye, está muy bien aquí? Sí, claro. Mira. ¡Wow! ¡Wow! Y mira, tiene caminito y toda la cosa, ¿eh? Mira, mucha recitación. Ah, mira. ¿Cuál es más? No subir, techo frágil. Ahí está, mira. Ahí está. ¡Wow! ¿Qué será aquí? ¡Órale! 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 ¡Oye! ¿Qué será aquí? Ah, es una... Como para descansar aquí. Bueno. ¡Wow! ¡Una escuela! Sí, es para descansar. ¡Uff! Está el sol caliente. Miren, ¿quién trae mi sombrero? Tanto que me he criticado por mi sombrero. Y yo ya estoy sufriendo del calor. Porque me quieres mucho. Ah, sí. Eso sí. ¡Ah! ¡Ego! ¡Ego! ¿Escucharon? Está suave. Está bonita. Y está curado que tengan puertitas, mira. Sí. Como que son tipo oficina, ¿no? Sí, nada más que está ahorita cerrada. Sí, mira. Para acá hay otra casita, mira, allá. Pero es una casita ahí. Ahí está la puerta. ¿Ves? Para que nos vayan a también el coche. ¡Qué bonita vista, eh! Esa es la casita, la patria casita. Y vamos por el sendero. ¡Ay, hay víbolas! Ah, sí. Aquí es zona natural, hábitat natural de víboras. Mira qué suave se ve. Chais, me acabo de comer tu bloqueador de sol. Oh, mira. Aquí te dicen las etapas, Amar. De enero a marzo, las noches son frías. La lluvia renueva y la lluvia chaparra. Sí, todas estas zonas ahí coyotes. ¡Vamos! 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 Me anda siguiendo, lo trae conmigo. En primavera está bien bonito aquí, con las florecitas, miren todas esas flores, floreces. Y aquí como un ranchito, me encanta, así es, me encanta mi ranchito, mira que curioso, que serán, ah no se, bueno hay que investigar en internet, que curioso, pues aquí estamos. Así que, a ver si aguantamos, creo que son unas 2.20, a ver si aguantamos la caminata de 30 minutos, si, si la aguantamos. Son unas 2.30 de la tarde, así que está bien. Está grande el parque, está fuertecito el sol, está fuertecito. Está grande el calor, pero bueno. Si. Mira que bonito se ve, este, ay tecate que bonito se ve aquí. Excelente. Mira que bonito se ve. Excelente vista. Te voy a dar lento para que. Mira. Guau. Dijo que la piedra estaba, como una piedra eh. ¿Qué? Pues dijo que en una piedra estaba. Fíjate la roca que se. Oye, se vean las diferentes caminas de la roca. No, mira, mira, mira. Dicen que tocar la roca, pues ya la tocamos. Que bonita roca, mira. Tiene diferentes colores. Aquí estamos miren, hasta aquí vamos a llegar. Mira para descansar, pero lástima que hay mucho sol. Pues está muy bonito este parque, se me gustó mucho y si es onda que venga la gente a visitar, vale la pena. Y es gratis ahora. Y es gratis, no más hay que cuidar el parque, hay que ayudar a cuidar el parque, como la basura no tirarla, está muy limpio el parquecito, no tirarla, seguir las reglas y pues sí, está muy bien, me gustó. Y el sendero sigue y sigue. Hola. Bueno. Ya hemos recorrido qué? De allá, entonces vamos por acá. Ya ves, ya vamos de regreso. Me gustó mucho el parque, tenían razón en recomendarnos este parque. Mira. Mira. Uy guay, hay avispas y a mí me siguen. Esta pierna es muy guay. Aquí hay un nido de avispas, miren. Hay un nido de avispas. Uy, vámonos. La vemos de regreso. Una vez. Mira. Es importante hidratarse. Oh, sí. Y ponerse bloqueador. Y bloqueador. Tráiganse el bloqueador. Tráiganse el bloqueador. Tráiganse el bloqueador porque no pueden andar sin bloqueador. Porque, sí, este... Está bien la hora, eh. Está bien la hora, eh. Está bien la hora, eh. Son las qué? Dos, no? Algo así, no? Van a ser las tres. Van a ser las tres. Está bien. Está algo nublado el cielo. Y eso ayuda. ¿Nublado? Sí, pues aquí ya tocó que no está tan nublado, pero... Sí. Pero es menos... Menos caluroso. Está bien. Ah, mira, así vamos de regreso. Ahorita voy a llegar. Voy a prender el aire acondicionado de la camioneta. Y listo. ¿Verdad? Ya sé. Está bien. Bueno, vamos a prender el video más adelante. Ok. Porque es pura subida aquí. Sale. Todo está aquí, miren. Todo está por ahí. Oye, mira, qué curioso. ¿Qué? Esa roca tiene forma de un ratón. ¿Cuál? Esta de aquí. Ah, sí. La que está ahí, miren. Una liebre, ¿no? Una liebre. Es más, la voy a tomar con el celular. Espérame. Mira. ¿Qué, amor? ¿Cómo aquí te pareció el parquecito del profesor? Excelente. Está muy bonito. ¿Está bonito? Muy tranquilo. Pero sí... Está haciendo calorcito. El calor. Pero estamos bajo la sombra, miren. Ahorita estamos relax. Al relax. Ahí estamos. Listo. Sí. Está muy bonito. Muy tranquilo. Tranquilo. Con un sendero muy grande, ¿verdad? Y muy seguro. Y muy seguro. Mucha vigilancia. Los baños limpiecitos. Este... Todo bien cuidado. Y tiene un mirador. Ahorita les voy a mostrar las fotos. Y este... Y todo está bien. Está perfecto aquí. Vamos a regresar a este parque. Con familia. Vamos a traernos a toda la familia. Para que gocen de este parque. Es de los pocos parques. Que nos ha gustado mucho estar aquí. Y está muy bien. Está perfecto. Limpio y seguro. Y gratis. Y gratis. Abierto al público. Privado, pero abierto al público. Perdido. Perdido. Igualos. Bend menos. Ahora vamos a poner aquí. No. El Amate Cardamas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.